Entrégame ahora mismo ese asunto oculto que guardas en tu corazón. Sabes que te está haciendo daño y si lo sigues guardando puede traerte destrucción. No lo niegues, no te engañes a ti mismo. Tú sabes de qué te estoy hablando. Y si estás leyendo o escuchando esto, es porque te amo. Dámelo, yo lo lanzaré muy lejos. Ya no vayas a buscarlo. Toma en este día la firme decisión de poner en alto a todas esas situaciones y personas que te están arrastrando a un abismo de confusión permanente. Tú sabes que a ellos no les importa, ni tu vida, ni tu familia. Y a pesar de que dicen que te aman, en lo secreto buscan tu muerte. Son asesinos de sueños, ladrones de anhelos, devoradores de cariño. No están tranquilos hasta verte destruido. Te cubren los ojos con mentiras para que no veas la verdad. Te quieren llenar de vergüenza para que te escondas de mi gracia y mi bondad. Quieren sembrar en tu alma secretos negros que te van a causar dolor cuando te acuerdes de ellos. Dios, aléjate ahora, corta con lo malo. Yo di mi vida por ti, en una cruz, y estoy dispuesto a perdonar tus faltas. Cualquier pecado tiene el poder de causar la muerte a quien lo quiere esconder. Si escondes tus pecados, no prosperarás. Vivirás una vida miserable y se alejará de ti la paz. Esa no es la vida que te quiero dar. Yo he venido para que vivas una vida abundante. Libre de rencor, sin amarguras ni sentimientos que puedan contaminarte. No habrá basura en tu mente. No te llenarás de temores infundados. No vivirás en ansiedad perpetua. Quítate el calzado de tus pies. El lugar donde estás parado, santo es. No puedes cruzar hacia la tierra prometida. Si todavía hay secretos ocultos en tu vida, ven y cuéntamelo a mí. Eso estoy esperando. Que tengas la valentía de abrir tus labios. Te quitaré las ropas de la vergüenza. Y te vestiré con mi santidad. No ha habido un momento en tu vida en que me has sentido más cerca que hoy. Tú, que te escondías de mí. Pero ya ves, aquí estoy. No hay lugar en el universo donde puedas huir de mi presencia. A donde quiera que vayas. Ahí me pararé frente a ti y te recordaré mi promesa. Si te arrepientes y te alejas del mal, perdonado estás. Recíbelo. Acéptalo. Toma la vestidura del perdón. Este es tu día de salvación. Dime que lo crees y que lo aceptas. Amén. Te dará la victoria en todas tus batallas. Deja tu nombre y tu petición aquí abajo. Activa la notificación de estos bellos videos. Aquí abajito. Deja tu nombre. Activa la notificación de estos bellos videos.